Buenos días compañeros, mi nombre es Fabián Quintero y el día de hoy le vengo a hacer la explicación de la tercera entrega de la materia de informática y convergencia tecnológica. En esta entrega realizamos la aplicación, como podemos ver acá, personalicé, con mi foto de perfil y la acta se llama Fabián Quintero. Abrimos la aplicación, la cual fue desarrollada en la aplicación MovingCube y encontramos que esta está entregada por tres apartes, donde encontramos inicialmente mi perfil de LinkedIn, tenemos el video de exposición, recomendaciones de la fix y tenemos como tercera entrada mi blog de los principales buscadores. Si damos clic en la primera parte que es mi perfil de LinkedIn, esto nos redirige a la página o el perfil que tengo creado ya. Vemos que funciona, nos regresamos a la aplicación y encontramos que acá está el video de exposición, recomendaciones de los tips. Y en la tercera parte tenemos el link o el acceso al blog creado en Blogger, que se llama los principales buscadores. Al dar clic en la imagen, este me redirige a la entrada del blog, viendo así que la aplicación son funciones, socialidad y espero que les haya gustado.